Para esta maestra, tres décadas en la primera infancia es motivación hacia el ejercicio del magisterio, ahora en la escuela Reinerio Almaguer Paz, en la comunidad rural del Dátil, en Bayamo. Ya he adquirido los conocimientos sobre estos niños, estudiando cada día, preparándome, para poder llevarle a ellos los conocimientos que se deben llevarle a los niños para prepararlos para primer grado, porque esta es la base del primer grado. María Guerra disfruta de las especificidades de preescolar para desarrollar habilidades. Recortar cómo hacer la gorra del Che es de satisfacción. Las habilidades, principalmente el control muscular, que es donde se trabaja ahí, el lenguaje, que hay que trabajar mucho con el lenguaje de los niños, y en la zona donde nosotros estamos, donde está nuestra comunidad, tenemos que preparar más los niños, porque tienen menos conocimiento que en Bayamo, en lo que es en la ciudad, utilizar mucho videos, la computadora, lo que es computación, para poder desarrollar en los niños el lenguaje. Con orgullo comenta el valor de su ética de servicio en los senderos de enseñar e instruir. Primeramente, tener amor al niño y a la revolución, porque bueno, esta revolución que estamos es como ninguna. Gracias a ella, yo soy maestra y tengo alumnos que son alumnos que han sido maestros y han venido aquí y se han preparado conmigo para seguir lo que es mi profesión. Cada año, la llegada de la Jornada del Educador reafirma la gratitud social para quienes desde el aula instruyen y forman valores abriendo el sendero de la virtud. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!